Voy a abrir a ver si andas lo loco Mamacita Si es, míralo A un brujo que es doctor, mi amor, le voy a irrar A un brujo que es doctor, mi amor, le voy a irrar ¿Por qué no vas a bailar? ¿Por qué no vas a bailar? A ver, para la música, Sabadito, ¿por qué no vas a bailar hoy? Hoy vengo serio, Oscar, vengo serio Internado, hoy no voy a bailar, hoy lo voy a hacer serio Pero pues es que nos gusta cuando bailas, Lalo Hoy no voy a bailar, Oscar ¿Qué traes ahora, dinos? ¿Qué pasó? Bueno, es que hace ratos estuve en el mercado Un saludo a todos en el mercado, a todos que me están viendo ahí Toda la gente, todos, todos los seguidores míos Saludos a todos Sí, sí, ando en camión, ¿y qué? Ando en camión, porque soy gente sencilla Soy gente sencilla, por eso ando en camión Humilde Muy bien, muy bien ¿No? Y compré unas hierbas, Oscar ¿Unas hierbas? Sí, unas hierbas Primero, te voy a dar esto que te compré a ti especialmente Oye, pero yo dejé las hierbas hace mucho tiempo Esto, Oscar ¿Qué es? Abundancia 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 Este te lo voy a dar a ti personalmente Oye, muchas gracias Esto lo vas a poner arriba del piano Muy bien Arriba del piano Arriba del piano La vas a prender ahí, la mecha que no la trae Pero tú tienes que conseguirla Ok, muy bien Conseguirla con fe, ante todo Sí, no así Con fe, la consigues Puedes salir a tu piano porque Está llegando un mensaje Tú tienes un piano en tu sala, ¿no es así? Sí, tengo un piano Tú entras a tu casa del lado derecho Así es Tienes dos imágenes ahí Está llegando Tienes una de Pedro Guadumo y una Sí, tengo una fotografía Y una de José Luis, Zelda La Gata La Gata Sí, tengo Y ahí exactamente Ahí vas a poner esta, Oscar Un momento que la aprendas Empieces a tocar Canciones Porque a ti te gustan los Beatles, ¿no? Oye, ¿sabes muchas cosas, Lalo? Está llegando mi ser inferior ¿Mintajes? Tu ser inferior Mi ser inferior me está diciendo las cosas No, no, quítame esto, Zabalito Quítame esto, esto en serio Quítame esto, por favor Se molesta Mira, ya se enojó Sí se enoja, Zabalito, ¿eh? Por favor Sí se molesta Ya, ya ¿Ya me quitaste esto, Zabalito? Disculpa, disculpa Y esa tú la vas a prender La vas a poner ahí en el piano Y al momento que tú estés tocando tus canciones Te va a venir Te va a venir a la mente Los Beatles Se trataban a padecer ahí Gracias a esa peda de abundancia ¿Esta qué? Peda Peda, pera, pera de abundancia Batalla un poco para punchar a Eve Muy bien, no creo A Eve ¿Qué letra batallas en decir? A Eve Entonces, ¿cómo le dices tú? La pera Quiso decir la pera Sí, efectivamente ¿Y el señor que viene a tu casa, Oscar? Esta la pones ahí en tu pianosaurio, Oscar No tengo un pianosaurio Es un piano normal Siendo tuyo, es pianosaurio ¿Ok? Ponlo ahí, Oscar Conservado Conservado Esta llevas una persona limpia De unos clientes que tengo Por cierto Estoy 24 horas trabajando, Oscar 24 horas Yo no descanso, señores No descanso No descanso yo Estoy 24 horas para cualquier servicio Oye, pero ya no Ya no le llevo a la hierba Las 24 horas trabajando 24 horas trabajo, Oscar Lo que Quítame eso, sabadito, por favor Ya te quiero, sabadito Ya no lo estén molestando Si se molesta, si está enojado ¿Me vas a dejar continuar, sabadito, o no? ¿Eh? ¿Me vas a dejar continuar, o no? ¿Qué? ¿Qué quitan esas, caras? Si no lo puedo ayudar A ver, ya por favor, quítenselo Porque traigo unas imágenes Quiero ver las imágenes Y quiero ver qué hierbas trae ahí Son unas hierbas que compran los del mercado Saludos a todos del mercado Abastos Los compañeros de las hierbas ¿Esas hierbas para qué son? ¿Las limones? Para ser limpias ¿Una limpia? A ver, a ver ¿Te trajiste el árbol entero? Esta es por piezas Y pedí una pieza nada más Ah, una pieza Y con esto haces limpias Con esto hago limpias Yo a toda la gente Se van muy contentos O sea Yo no codo Yo no codo nada, señores No como los chalatanes Que están ahí los chalatanes A ver, Navarrete, ven Puedes darle una limpia a Navarrete La necesita Navarrete Le urge A ver si le sale bien un chiste Después de esto Claro que sí, Oscar Con esta lleva Antes de Aquí lo voy a hacer Porque estoy en el estudio nada más Pero Regularmente lo hago Con un incienso ahí prendido Ah, ok Hago con tres veladoras Una blanca, una amarilla Y una roja Ah, ok Esa es para que La blanca Es para que tengas paz La roja es para que tengas amor Porque llamaría Abundancia en chistes Abundancia en chistes Abundancia en chistes Muy bien Este se pasa por todo el cuerpo Empieza a sacudir Yo obviamente estoy desando Con mi ser inferior Estoy desando Estoy pidiendo Que cuente buenos chistes El señor Si continuamos Continuamos Y esta al final Cuando Tú terminas Te la fumas Ah, caray Todas Lo puedes hacer Con papelitos Que yo te puedo vender Que tengo ahí guardados Si no se te quita Lo Lo wey Disculpe la palabra Si no se te quita Minimo se te olvida Cuando te fumes Todas Bien Bravo Lalo Bien Lalo Bien 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 Bueno Porque traemos imágenes Oscar Imágenes Trajiste imágenes Imágenes Impresionantes Oye A ver Ahora de que No has bailado Lalo Queremos que bailes No Oscar A ver ponle música Que bailes Que bailes Que bailes Ándale Báilale Lalo Agarra la onda Lalo No voy a bailar Agarra la onda Ah Ya ves como eres No voy a bailar Oscar Porque estas imágenes Son serias Oh Que lástima Son serias estas imágenes La primera imagen Que vamos a pasar Oscar Para mucha gente Que se ha preguntado Que si Michael Jackson Mudió Ajá No mudió Michael Jackson Tenemos imágenes No, no mudió No mudió Mi serie inferior Me está diciendo Me mandó Imágenes En las cuales En las cuales Michael Jackson No está muerto señores Ahí tenemos Imágenes Del velorio Mira Oscar ¿Te fijas? Ahí está en el velorio Sí Ahí está en su velorio El mismo disfrazado Viendo que tanta gente Lo quería Su familia Sus queridos Y si tú te fijas Ahí está esa imagen En la cual Michael Jackson Está vivo O sea Él estaba en su propio velorio Viendo ahí Como público Exactamente Oscar Exactamente Así son las cosas ¿Tú estabas ahí? Yo estaba ahí grabando Estaba firmando Yo también estaba incógnito Ahí está escondido Fui invitado Ajá La familia Jackson Pero si fuiste invitado ¿Para qué estabas de incógnito? Lo que pasa es que Oscar No quería que la gente Me viera Porque iba a sacar yo Posteriormente Estas imágenes Y realmente Las hacemos nomás aquí En que vemos más En ningún otro lugar Lo tienen Sé que traes varias imágenes De otras cosas ¿Qué te parece? Si llevamos un corte Y regresamos ¿Está bien? Sí Báilale wey Hay música Para que baile Tantítale Que baile Que baile Tantítale ¿Qué te parece? Tantítale ¿Qué te parece? Tantítale